aquí en la playa donde estamos en la isla portete nosotros ofrecemos pasitos en caballo que reconozca la isla portete los manglares el pueblito un hermoso pueblo por dentro tenemos los paseos en caballo cuánto vale después ahí tenemos tres tipos pasos de pasitos de 15 10 y 20 dólares este está 10 dólares patrón paseo por la playa y a las niñas que tengan la experiencia y para la visión de manaví manta Paseando en el caballo, disfrutando, disfrutando en el caballo, todo bien, gracias a Dios en la isla Portete.